Wimper Games presenta Una de esas fantásticas historias que el deporte nos regala Marzo del 2014 Junto al empresario Peter Lin, la clase de 1992 conformada por Gary Neville, Phil Neville, Nicky Pott, Paul Scholes, Ryan Gibbs y posteriormente David Beckham compran el pequeño club a las afueras de Manchester, el Salford City Para ese momento el equipo estaba en la octava división del fútbol inglés Y comenzaron un largo camino que posteriormente se iba a ir traduciendo año tras año en victorias Un renombramiento del estadio a Península Stadium Quedar campeón en abril del 2018 Llegar con nuevos técnicos como el señor Graham que le dio un nuevo enfoque al equipo También con la llegada de David Beckham en enero del 2019 comprando el 10% de las acciones del equipo Le dan un tono místico y mágico a este club que ya está en la cuarta división Señores, en noviembre del 2019 nombran a Wimper Games o a Will Wimper como su nuevo director técnico Ahora, no solo para quedarse en la cuarta división, sino para llegarlo a la Liga Premier Señoras y señores, el Salford City está en Wimper Games Y de esta forma le damos la bienvenida a una nueva serie a nuestro canal Y vamos a comenzar este modo carrera de FIFA 20 El primer FIFA donde aparece el Salford City Porque como les estaba comentando, tenía muchísimo tiempo tratando de ascender Y lo lograron cuando estos tipos invirtieron plata Vamos a meterle plata a este club de las afueras de Manchester Y lo vemos con 2 millones, casi 130 mil euros disponibles para las transferencias Me gusta este equipo, siempre quise tener la posibilidad de hacer alguna serie Algún modo carrera Lo jugaba en el FC, en el Football Manager Allí sí jugaba bastante yo con el Salford City Pero ahora lo quiero hacer aquí en FIFA Y vamos a ir poco a poco fichando jugadores Haciendo contrataciones importantes para ascender a la máxima categoría ¿Cuándo va a terminar la serie? Cuando ganemos la Liga de Campeones Sí señor, estamos en la cuarta división y ya nos están invitando a un torneo Mucha gente aquí se queda y dice, no, bueno, no quiero jugar este partido Bueno, resulta que este partido te da bastante dinero Y es lo que vamos a seleccionar justamente ahorita ¿Cuál de ellos es el que nos da más plata? Porque este dinero se va a traducir después en presupuesto para fichajes Y así, de esta forma vamos a ir construyendo un mejor equipo Aquí está el buzón de mensajes, nuestro correo electrónico Donde nos están llegando algunos mensajes de felicitaciones y de bienvenida Porque ahora somos el director técnico de este club Salford City Yo aprovecho a todos ustedes para que se integren a la familia de Wimper Games Y me sigan en Instagram, ahí está Wimper Games en Instagram Estoy respondiendo a todos sus mensajes con notas de voz Es mucho, mucho más fácil También si es primera vez que llegan al canal los invito a que se suscriban Activen la campanita para que no se pierdan ningún tipo de contenido Más correos leyendo el del reclutador Will Phillips Nuestra política, atención con esto porque nuestra política en esta serie Va a ser de invertir muchísima plata, muchísimo dinero en las fuerzas básicas En la cantera, esto es el camino que vamos a tomar Ah, fíjense que nos salen ya dos reclutadores Ed, Alexander y Edna, casi dice la mujer Edna, Edna, casi Pero están muy muy caros hasta el momento No tenemos la posibilidad pero vamos a ajustar el presupuesto Y vamos a tratar de llegar a esa cantidad de dinero Bajando el presupuesto de nuestro transfer Y pudiendo ajustarlo para que lleguemos al dinero necesario para contratar Yo creo que me voy con Edna, Alexander No porque Edna sea mujer Es porque Ed es de Inglaterra Y ahí es donde quiero formar mi primera academia Full estrellas Para que podamos crear nuestra red de reclutamiento Y ir poco a poco avanzando en esto de los fichajes Quiero que la cantera sea la base de todos Invertir en el futuro Un par de años ya podemos tener estrellas de 19, 20 años Que nos pueden ayudar a llegar a la cima en la Liga Premier Recuerden que el camino es 4 años para llegar a la Liga Premier Y van a ser cerca de 5 o 6 temporadas para poder ganar la Liga de Campeones Así que Ed Alexander tendrá 5 años para generar estrellas En las academias que vamos a ir creando a lo largo y ancho del planeta Vamos a revisar nuestra plantilla Algunos jugadores interesantes Ahí vemos al portero nivel 73 Igor Turay, Liam Hogan, Jack Simpson Algunos jugadores históricos de este club Maynard es uno de ellos Y vamos a ir poco a poco ampliando Hay unos jugadores que quizás vamos a ir desechando también Pero fíjense, está Rooney, pero no es Wayne Es Adam Rooney Quien a sus 30 y tantos años de edad Bueno, tiene una buena media Que nos puede permitir escalar junto a él El equipo, bueno, mi forma táctica Mi forma de jugar siempre el FIFA Siempre me ha jugado el 4-2-3-1 cerrado Con dos contenciones, un volante de creación Y dos wins Que me puedan alimentar al delantero Que mi equipo va a ser Rooney Armstrong, muy buen enganche Y jovencito, me gusta este Armstrong Así que lo vamos a alternar con Walker Que también va a ser otro de mis jugadores Herbis por la derecha Conway, no lo sé, Rick Vamos a Sante Este chico me gusta Thomas Sante Va a ser uno de nuestros canteranos también a futuro Maynard Wisman Uy, aquí hay que hacer algunos fichajes también Porque Me gusta Mira, tenemos a Burkhebs Un buen central Baldwin Ferguson Tenemos material Me gusta este equipo Me gusta Pero seguramente vamos a hacer otro fichaje Vamos a probarlo, vamos a probarlo en cancha Con el primer partido De esta Copa Internacional Europea Contra el Paderborn El Paderborn Así que señoras y señores Pónganse cómodos Ha llegado a Wimper Games FIFA 20 Con este modo carrera Modo DT Vamos a llevar a lo más alto A este equipo De El Salford City ¿Cuánto esperé? Uf, desde 2014 Señores Yo estaba esperando Poderle llevar a ustedes Algo del Salford City Recuerden que estamos en Twitch Wimper Games Estamos esperando llegar a 100 Para poder hacer directos Allá En nuestra plataforma Próximamente alimentada Twitch Señores Se mueve la pelota En la cancha Estamos en Noruega En un torneo de Noruega Atención porque se viene la primera opción De gol Disparo Vaya señores Así comienzan las cosas Para el Salford City Golazo Golazo en el minuto 3 Con fracción Así que comienzan las cosas Muy bien La narración Por supuesto Como en béisbol La voy a hacer Bastante profesional O acercándose A lo que he podido hacer Yo en canales de televisión En Venezuela Así que En este partido amistoso Vamos a guardarnos lo mejor Para el debut En la liga premier En el próximo capítulo Estaremos seguramente Revisando el mercado De fichajes Señores Que golazo Pierna de surda Esto parece Y pinta fácil Al principio Con este equipo Sobre el rival Que no ofrece Mucha resistencia En este tipo de torneos Siempre es un Papelón Es como el Paderborn El primer compromiso Allí la está moviendo Justamente el Paderborn Lula Mitchell Ahora juega en el medio campo Abre la pelota Por la banda derecha La para de pecho Muy bien Corta en el fondo Touré El lateral izquierdo Ahora es Leicesteren Que hace saque En corto Y se equivocó Se equivocó señores Atención con esta jugada El centro Ay pa' que te cae Señores Se equivocan ellos Peor que nosotros Esa era Y atención Porque se viene Touré Touré pone a correr A Thomas Asante Por la izquierda Se viene Thomas Asante Entra al área Pisa al área Tres cuartos de área El centro al raso Rooney Suscríbete Golazo de Rooney Señores Pone el 2 por 0 En este partido amistoso Comenzando de esta forma El modo carrera El modo de T Muy buena Porque sale de un error Del equipo Del Paderborn Y por la izquierda Supimos aprovechar Con Touré Y luego Haciendo el pase Para Asante Touré Bueno Michel Asante Asante Se me olvidó el nombre Me lleva el 3 Pero lo bueno Es que de pierna surda Definició perfectamente Rooney Y este Rooney Seguramente nos va a traer Muchos desarrollo de crías No es Wayne No es Wayne Rooney Pero bueno Nos va a traer sabor Color Amor Y goles Señores Ya está tocando El Paderborn Está perdiendo 2 por 0 El equipo Visitante Porque estamos nosotros En el local Aunque no estamos en casa No estamos en el península El península El lugar del South 4 City Donde se han labrado Muchísimas historias Atención Porque nuevamente Pisamos el área Por la izquierda Bueno el recorte Disparo Casi 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 señores Tremenda jugada Un desborde por la izquierda Que pudimos hacer Y la chilena Bueno lo incomodó El defensor Por suerte para ellos Y nuevamente Maynard 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 pone a correr Por derecha Herbis Herbis Señores Nuevo centro Maynard El brazo Del South 4 Señores Esto pinta Muy bien Estamos jugando En dificultad profesional Pero me late Que la vamos a cambiar A clase mundial Que es la que siempre juego Lo que pasa Que es el primer partido De FIFA Así que estamos jugando En dificultad Clase Profesional Y nos vamos a tener Que cambiar Porque hasta el momento El equipo Del South 4 Está haciendo que Esto luzca muy Pero muy fácil Muy fácil 3 por 0 En el minuto 23 Yo creo que es Porque es muy bajo El nivel Yo aprovecho Para que ustedes También se suscriban A mi canal Perdón A mi cuenta en Twitter Ahí está Will Castellano Esa es mi cuenta personal En Twitter Y ustedes por allí Podrán comunicarse conmigo Yo hablo de todo Es mi cuenta más activa Y tengo casi 13 mil Seguidores allí Recuerden que Estamos también En Instagram Atención Disparo Derecha de pierna Perfecta Perfecta señores Golazo También de Rooney También de Rooney Poniéndole mucho sabor A este Rooney No es Wayne Es Adam Y así puede ser la canción Él no es Wayne Él no es Wayne Pero es Adam Y también lo hace bien Él no es Wayne Él no es Wayne Él es Adam Y también lo hace bien Señores Rooney pone Este golazo 4 por 0 De verdad que Está fácil El father Yo creo que no va a ser así No va a ser así Porque en la liga Va a ser mucho más complicado Tenemos que activar Las rotaciones Porque recuerden que No es tan sencillo El tema de las rotaciones Me encanta este FIFA Y no es porque Ya lo experimenté Sino porque lo leí En las previas Que nos ofrecía El juego Antes de salir Es que el crecimiento De los jugadores En este FIFA Va a ser exponencial Según las actuaciones Que tengan en el terreno Y en la cancha Y se va a ver a lo largo Y atención Porque nos dormimos Allí entregamos una pelota Con el Paddleburn Que se acerca Que hace una individual Que se quita por encima Wisman Hay que reforzar la banda izquierda La banda derecha Se pasó la pelota Ahí Saque de puerta favorable Al equipo del Salford Que ya lo va a ser efectivo Nuestro querido Lettering Lettering Que Ahí se equivocó Ahí se equivocó Se la entregó Y regalito Así no señor Lettering Así no Se equivoca el portero Entregamos la pelota Y este perrea Como si hubiese hecho Una chilena de gol Bueno Boludo Te han regalado Esta pelota Ahí vemos la repetición No apreten X Cuando vaya A sacar Que le puede pasar esto Revienten una pelota Con circulito Para los que juegan En Playstation Y con Ahí ya no me acuerdo Los controles del Xbox Pero bueno Seguimos con este partido Estamos en el medio sector En el medio campo Minor Ahora con la pelota Walker que viene Metiendo pelota en profundidad Buscando a Rooney Rooney El camiseta número 9 Bien en el fondo Mitchell Rechazando la pelota Cae en el medio sector Nuevamente en el fondo Este Ferburson Pierde la pelota Muy bien Con el equipo de Underburn Que Perdón Con el Poderburn El Poderburn Cazula Tienen más nombres Muy nombres muy raros Y nuevamente nos ofrecemos Pero recuperan el medio sector El equipo Muy bien En cualquier momento Termina este primer tiempo Con la victoria parcial Cuatro goles por uno Les digo que Mis jugadores van a tener Muchísima rotación Porque es la única forma O por lo menos Eso es lo que nos ha mostrado Este FIFA 20 Es la forma en que ellos Van a poder evolucionar Y van a poder crecer Y convertirse en verdaderas estrellas Y subir nivel Año tras año Antes Esto también pasaba Cuando veíamos que ya terminó El primer tiempo Y vamos a arrancar rápidamente El segundo Antes los jugadores También subían de nivel A través del entrenamiento Y todo este tipo de cosas Pero también El crecimiento de fin de año Era Casi que automático No era Gracias a las actuaciones Ni a los minutos de juego Que tuvieron en los partidos Nada de eso Ahora sí Y viene aquí la defensa Sacando y rechazando En el fondo Porque el Padreburn Está molesto Y quiere atacar Y quiere hacer goles Y atención Porque se viene Nuevamente Por la derecha Uy pelota en profundidad Mire la tenemos Ay bien allí Me gusta esto Me gusta esta De retener la pelota Con los pies Si puedes Y atención Porque estamos tocando Ay nuevamente Se viene el Padreburn Nuevamente Atención Al ras del césped Disparo al arco Bueno Bueno Es que comenzamos muy bien Y el Padreburn apretó Y nosotros nos relajamos Nos pusimos a conversar Y esto pasa Señor Cuando vas ganando Cuatro por cero Mi equipo se relaja Y la marca no es tan férrea Y esto permite Que te genere Más espacios Para el rival Hay cambios Wisman Uy ese lateral derecho Creo que lo vamos a tener Que mover Entra Un nuevo jugador No me alcanzó A ver el nombre Del que acaba de entrar Por el equipo Del Sunderland Ay que del Sunderland Mira el Sunderland Ah Entró Terlke El Sunderland hizo Un reality show En Netflix Lo invito Se llama Sunderland Hasta el final Me parece Y bueno Creían que ellos Iban a lograr Una temporada De ascenso espectacular Pero resulta que Uy ahí nos salvamos Bueno se salvaron ellos También sacamos A Tomás Asante Vamos a darle Minutos a toda la banca Porque de verdad Que es necesario Que vean Bastante minutos En esta pretemporada El resto de los partidos Los voy a jugar Offline Recuerden que vamos a tener Bastante actividad Durante toda la semana De FIFA Sin olvidar nuestra serie De béisbol Y también el ciclismo Que ya vamos a tener Nuestro segundo capítulo De las aventuras En bicicleta De Will Wimper Atención que estamos Tocando muy bien Al borde del área Buena pelota Disparo al arco Uy desviado Estamos jugando buen fútbol Ay mírenme Ahí estoy El técnico Will Wimper Y de zurda Casi casi Esta era El 5 por 2 El 5 por 2 Ahí miren Miren Ay pa' qué Bueno señores A la contra Para una nueva Minuto 89 Esta no se falla Esta no se falla Arby Palo señores Se estremeció el estadio Palo Nuevamente El equipo Del Thunderbird Se acaba de salvar Bueno El llamado El equipo rival Como 300 nombres Ni sé dónde Me parece que De la Bundesliga No se falla